Presidente Petro, usted dijo que la humanidad se ha dedicado a hacer la guerra y que, en cambio, debe dedicar sus recursos a abordar la crisis del cambio climático, a la que usted llama la madre de todas las crisis. ¿Cuál es su propuesta aquí en las Naciones Unidas mientras se reúne con líderes mundiales para abordar este tema? Bueno, yo no soy optimista con estas reuniones. Son como una mise en la sonde, dicen los franceses. Una puesta en escena donde no se habla entre sí, sino se habla para la casa. Se utiliza el escenario de las Naciones Unidas, pero para hablarle a la casa o para verse a sí mismo, pero no produce una interlocución suficiente. La interlocución se da un poco más en las COPs, pero las COPs no tienen fuerza vinculante. Simplemente generan un recetario que puede o no ser tenido en cuenta. Es muy diferente el estatus de la conversación alrededor de la crisis climática que, por ejemplo, el estatus de la conversación alrededor del comercio mundial. El comercio mundial tiene una institución vinculante. El que cumple una norma de esos estatutos es castigado financieramente y de manera grave. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, es la institución del libre mercado mundial. Pero siendo más importante el tema de resolver la crisis climática, dado que se trata de un tema vital, no se encuentra la misma capacidad vinculante, nadie hace obedecer una norma, un objetivo, no hay tribunales para ello, no hay justicia, todo el mundo puede pasarse por la faja, decimos nosotros, las decisiones que se tomaron. Por eso, en relación a la COP de París 2015, en donde los países más poderosos de la Tierra se comprometieron a entregar 100 mil millones de dólares, que hoy es una pequeñísima cantidad respecto a lo que se necesita para mitigar y adaptar la crisis climática, de eso no ha llegado ni 10 mil millones. En cambio, esa misma cifra, casi que en una semana, si uno junta los aportes militares de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, se ha logrado concitar para una guerra, la guerra de Ucrania. Usted ha pedido la descarbonización de la economía y el fin de la extracción de combustibles fósiles en Colombia, sin embargo, el petróleo es el mayor producto de exportación del país, tiene una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del mundo, ¿cómo lograr este objetivo? Sí, este es un motivo de debate en Colombia, sobre todo. Yo le he querido mostrar al mundo que a pesar de que nosotros vivimos del petróleo y del carbón, el presidente de la república puede pedirle al mundo la descarbonización de la economía. Tiene un sentido hacia el mundo, porque en muchos países, los países árabes, muchos países latinoamericanos, la misma Rusia, que son potencias respecto a sus reservas petroleras, gasíferas, hay una actitud de detener las posibilidades de una transformación del mundo en pos de dejar de usar el carbón, el petróleo y el gas, lo cual nos condena vitalmente. La ciencia no ha fallado en eso. El progresismo como movimiento político en el mundo se basó siempre en la idea de hacer una política con la ciencia, alumbrada por la ciencia, no irracional como las extremas derechas lo hicieron en el mundo. Hoy vemos un conflicto allí, porque la ciencia nos dice que si usamos lo que hay enterrado en Colombia en términos de carbón o lo que hay enterrado en Venezuela en términos de petróleo, pues prácticamente habría un punto de no retorno. La humanidad no tendría posibilidades y la vida en el planeta. Venezuela vive del petróleo, o vivía, y Colombia del carbón y del petróleo. Sin embargo, nosotros, Colombia, está pidiendo que cambie la economía. Al interior de Colombia, eso produce un gran debate. El presidente está loco, dicen, está enfermo. No le escuchan en el mundo. Nos está llevando a un abismo. Yo creo, porque confío en que la humanidad no va a dejar extinguirse, que en un plazo relativamente corto, 10 a 15 años, efectivamente la demanda por petróleo y carbón se va a desplomar en el mundo. Y lo que llamamos la economía fósil, que es un capitalismo, la mayor parte del capitalismo en el planeta tiene que girar obligatoriamente hacia unas nuevas tecnologías sin carbón y sin petróleo. Si ese mundo es así, lo que llamamos hoy la economía descarbonizada va a imponer unas nuevas realidades en la economía mundial. Allí habrá relaciones sociales de producción diferentes. Y si nosotros no vamos en ese ritmo, volveremos a tener una enorme desigualdad y un enorme atraso de tipo económico y conocimientos respecto al mundo. Por eso ir a la par, ojalá por delante, en los procesos de descarbonización de la economía me parece fundamental para una región como Suramérica, cuyo mayor potencial, su mayor riqueza, precisamente está en en su biodiversidad natural, en la cantidad de sus aguas, en la cantidad del sol que cae sobre la región, en los vientos que por allí pasen, es decir, en las fuentes de energías limpias. En mi opinión, el carbón y el petróleo para América del Sur es un espejismo en el que puede quedar anclado incluso por culpa de sus propias izquierdas, pero que lo dejaría atrás, dejaría atrás a América Latina en una transformación que el mundo va a sufrir. Esa transformación no es negativa, no hay que verla como un retroceso hacia la pobreza. En Colombia, por ejemplo, hay cinco generadores de energía eléctrica. Es un oligopolio. Tiene unas tasas para el nivel de vida de los colombianos, unas tarifas de energía eléctrica muy elevadas, unas paradojas irracionales como que en la costa Caribe, donde cae el sol con mayor radiación al año que, digamos, en la mayor parte del país, incluso que de América del Sur la energía que se consume es de gas y es carísima cuando la energía basada en el sol podría ser muchísimo más barata. Esa irracionalidad tiene que ver hoy con una frontera. El oligopolio no quiere el tránsito a energías limpias porque las energías limpias nos podrían permitir que un millón de hogares en toda Colombia, dos millones de hogares, generaran ellos mismos su energía eléctrica a partir de la energía solar, por ejemplo, y con mucha eficiencia en el caso del Caribe. Pasamos de cinco generadores a millones. Eso se llama una democratización. Esa democratización que produce la economía descarbonizada, que está en tensión, que está allí, pues no le gusta a este gran capital fósil que se ha convertido prácticamente en grandes monopolios de la Tierra y que resiste. Por eso, el traslado de una economía fósil a una economía descarbonizada bajo una óptica que yo llamo de izquierdas debería ser plausible porque nos lleva a una democratización del mundo y no a una concentración de la propiedad y de la riqueza como hasta ahora sí.